¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a De Todos Juegos. Estamos aquí en un nuevo capítulo de House Flipper. Vamos a continuar justo donde nos habíamos quedado en el capítulo anterior. Teníamos que limpiar esta casa, remodelar una de las habitaciones para la bebé de la familia, comprar algunos juguetes, creo que mejorar la cuna. Y aquí estamos pues bien, tenemos un 81% de suciedad, de avance en el proceso, en la tarea de limpieza de la sociedad, sociedad de la casa. En esta habitación parece que hay algunas cochinaditas todavía que falta limpiar. Hay un 96%, eso quiere decir que hay un pequeñísimo 4% de suciedad que tenemos que limpiar. No sé dónde está la suciedad que me falta limpiar, no la veo por ningún lado, pero voy a tratar de limpiar acá el piso. Acá, por acá dice que hay algo sucio. Acá, por acá en la puerta será... ¡Ya, ya, ya está, ya está! Ya está limpio, ya. Le enviamos por fin. Esto todavía no lo voy a trabajar, yo quiero avanzar primero lo que es... Ajá, la suciedad que está acá. ¡Ah! Mira, a ver a la puerta. Mira, y lo genial de todo es que mejoré mi personaje con una característica que te permite ver aquí en el mapa, en el minimapa, los puntos donde está sucia la casa. ¡Ah! ¿Ves la puerta de la que está sucia allá? ¿Ves? Está genial, genial. Tenemos el 100% de limpieza, o sea, hemos completado el 100% de las tareas en esta habitación, que era lo que me tenía un poco así fastidiado, así cociado, que tenía un poquitito así de... 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 o sea, de avance me faltaba para completar la limpieza de esa habitación. ¡Ya está, ya está, ya está! Mira, 100% ya en esta habitación ya tenemos todo, todo listo, esto está perfecto. Vamos a cerrar la habitación, que ya está lista, y aquí también estamos con todo esto. ¡Ah! 95% de limpieza aquí, hasta que aquí hay algo, un poquitito así cochinito, un poquitito sucio, que tengo que limpiar y ya no sé dónde. ¿Qué será la puerta? No, aquí hay algo, aquí hay algo. Esto, esto, esto. Esto, esto. ¡Perfecto, ya está! ¡100%! ¡Completamos la tarea! ¡Ja, ja, 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 ja! Y eso quiere decir que aquí debe de haber algo más. No, esta habitación ya está completamente ¡Completada! ¡Ja, ja, ja! ¡Completamente, completada! Si ya está, ya está completada esta habitación, entonces esto quiere decir que hay dos tareas más que me faltan, que son las que están aquí. Pintar con colores rosa pastel. Voy a cerrar la puerta y colocar cinco objetos, que son la cuna infantil, si no me equivoco. Ya, vamos a ver, vamos a avanzar por partes. Vamos a ver la pintura. Me dijeron rosa pálido? No, rosa infantil me dijo, ¿no? Rosa sucio, rosa blablabla, rosa, 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 rosa pastel, lavanda, azul, púrpura, rosa pastel me dijo, ya, rosa pastel. Esto estaba por arriba, creo. Rosa pálido, gris glacial, rosa sucio, beige, frambuesa, blanco, limón, melocotón, rosa pastel. Para una habitación compraré un par de, ajá, uno por acá, creo que con tres me va a alcanzar y vamos a agarrar mi rodillo de pintura. Cargamos de pintura nuestro rodillo y comenzamos a pintar así. De manera mágica pintamos todas estas paredes, todas estas paredes, bla 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 bla. Listo, cargamos un poco por acá. Y pintamos tranquilamente todas las paredes, ya está. Todavía no tengo puntos de habilidad como para agregarle a mi personaje así que tranquilamente tengo que ir pintando aquí todo esto. ¡Está quedando bonito, ah! Para las niñas de la casa. A ver... Listo, ves. Ya vamos al 14%. Vamos a hacerlo rápido, ves. Como hace pintura acá. Ya está esto así, listo, bonito, está quedando bonito. Ahí está. Cargamos nuevamente de pintura. Voy a pintar todo esto, bla 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 bla. Aquí, aquí falta un poquito. Ya está, genial. Cargamos más. Que genial. La verdad que es bien relajante, ah, esto de estar trabajando en remodelaciones de la casa. Está súper relajante. Ya estamos completando las tareas. Ya estamos aquí, pintamos esta parte de acá. Y... Ya, un poquito por allá me falta, ves. Ya, ya, por acá. Que lo veo de lejos. Y estoy pintando mágicamente detrás del ropero. Cosa que me parece muy gracioso. Pero la verdad es que es bastante práctico porque imagínate tener que estar moviendo todo. Que podría ser, ¿no? Sería lo más adecuado. Pero nos gana la fatiga. Nos gana la fatiga. Ah. Prefiero dejarlo por mientras así nomás. Sin mover las cosas. Ya se me acaba la pintura. Seguimos pintando aquí en la parte del... De la ventana, el ventanal. Y estos pequeñísimos detalles son los que... A veces nos faltan pintar y no nos dejan avanzar. Que quedan así un pequeño porcentaje. Sin completar. Y eso es la verdad... Eso es la verdad como que... Como que te fastidia un poco, ¿no? Porque... Se queda así... Y ahí dices... Oye, te falta un dos por ciento. Te falta un cinco por ciento. Y... Y caramba, no sabes dónde está lo que te falta. Entonces... Y era justamente el borde de la ventana. La vez pasada me pasó. Y estuve... Busque y busque. Y no lo encontraba. Y eso como que te... Me pone un poco ansioso. Y dices... Caramba, ¿dónde me ha faltado pintar? Sería bueno que... Eh... Hay alguna habilidad que te permita saberlo, ¿no? O sea, como decir... Oye, te falta un poquito acá. Ni lo ves. Ya no tienes que estar dando vueltas. Ya vamos con el avance de esta tarea al sesenta... Setenta por ciento. Ya estamos avanzando bastante rápido. Genial. Y acá tengo mi pote de pintura. El tema con los objetos. Eh... No sé... No sé cómo... O de dónde obtener una referencia de lo que tengo que comprar. Porque ya me olvidé lo que me pidieron. Voy a ver si es que hay alguna referencia para... Para buscar y ver qué comprar. Que si no voy a estar perdido buscando lo que hay que comprar. Pero yo me imagino que debe ser una cuna. Que es lo principal para la bebé. Pinta este pedacito que está acá. Estamos al noventa y cinco por ciento. Y... Este pedacito más que queda acá. Noventa y siete. ¿Ya ves? Me quedan tres por ciento. ¿Dónde miércoles está ese pedacito que me falta? Este. ¡Noventa y ocho por ciento! ¿Qué pedacito me falta? Me falta un pedacito chiquitito. Ya, cien por ciento. Ya. Listo. Ahora... Pues ahora voy a agarrar. Y voy a vender la pintura que me ha sobrado. Para no desperdiciar el dinero. Y el objetivo ahora va a ser comprar. ¿Qué tengo que comprar? Creo que era una... Cama. Una cuna. ¿Y eso dónde va? Camas. Cuna. Cerapes. Por acá. Cuna infantil. Esta cerapes. Compraré una cuna de color... Celeste claro. No. Marrón. Ah, marrón está bonito con el cajón. Celeste claro. Está bonito. O... Mucho no. Me echanqué. Echanqué mal el botón. Uno no más. Pero no sé si ponerle blanco. Voy a comprar una cunita. Y le vamos a poner... No, pues... ¿Cómo le voy a poner cerca del radiador? Pobre bebé. Aquí lo voy a dejar. Aquí. Creo que está bien. Está bien. ¿Sí? Ahora... Estantería... Cal... No sé qué cosa. ¿Dónde busco las estanterías? Supervivencia, utensilios, baldosas, azulejos, equipamiento de cuarto de baño, armarios... Decía algo de... Espérate, espérate por acá... Armario, perchero, cómoda, mesa de noche, vitrina, estantería... ¿Cómo da mal? ¿Cómo da mal era? Voy a salir. Estantería... Cal no sé qué cosa, dice ahí. Vamos a buscar... Estantería... De metal... Ah, estantería cal. Ya, perfecto. Compro uno... De color amarillo... No... Puede ser gris brillante... No... Nogal... Negro... No... Yo creo que le voy a poner un amarillito, ya. Para que se vea bonito, ya. Ahí está. Listo. Vamos a poner un estante... Para la bebé por acá, más o menos. Esto está medio... Aquí creo. Voy a... Voy a colocarlo aquí por mientras. Ya. Ahora... Un armario con cambiador. Tengo que comprar un armario con cambiador. A ver. Listo. Cerramos esto y buscamos el armario... Con cambiador. Ah, ahí está. Color naranja, color rosa vamos a ponerle. Porque es una... Niña. Color negro... Así se ve bonito. Pero... Mejor lo dejo en blanco. Y esto del cambiador lo voy a dejar aquí al costadito de la cama... De la cuna, perdón. Ahí está. Qué bonito está quedando. Ah, no, mira, ¿ves? Mira, ¿ves? Qué genial. Ya. Me piden ahora que coloque el objeto 2X... Puff. No sé qué cosa. Objeto. Puff. 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 No puedo ver. ¿Cómo puedo ver lo que tengo que comprar? Puff. Algo de puff, dice. Todas y voy a poner acá. Puff. Ah, ya. Dice que compre dos, me parece. Turquesa. Naranja. Verde. Lila. Vamos a comprar dos puff. ¿Ya? A ver, ¿dónde los pongo? Por acá. Aquí. Vamos a poner un puff. Por acá. Uno por acá. Otro puff. Por acá. Otro puff. Jajaja. Ahí creo. Ya. Listo. Ya está. Creo. Sí. Ya está. Esto lo cerramos. Y. Vuelvo a la tienda. Ya. Perfecto. Perfecto. Ya está. Completamos todas las cerradas al 100%. Oh, qué genial. Ya está. Ya está. Mira la habitación de la bebé. Hemos limpiado la casa. Hemos pintado la. El cuarto con color rosa. 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 Ya me olvidé qué color. Tengo una memoria de pollo. Está bonita en su casa del señor. Y con eso. Hemos completado. Totalmente. El encargo. Nuestra tarea. Nuestro trabajo. Así que. Nos vamos. Para la casa. Y por este trabajo. Nos van a pagar 8.414 dólares. Y damos por terminada la tarea. Ok. Ha estado bonita en la misión. Nos ha demorado dos capítulos. Pero. La hemos completado. Así que chicos y chicas. Espero que se hayan divertido con este capítulo de House Flipper. No se olviden de dejar su rico like. Y de suscribirse al canal. Si es que aún no lo han hecho. Compartan este vídeo. Y conmigo será hasta la próxima. Saludos.